En un momento la va a conocer. Esta chica, bueno, come muy bien, ¿no? Como todas las chicas de su edad, por supuesto. Comida no le va a faltar. Eso sí, no me gustan las empleadas vagas. Y no soporto que sean ordinarias y contestadoras tampoco. Esta chica es modosita, ¿no? Bueno, modosita... Pasá, querida, pasá. Quiero que conozcas a la señora Berreta Ubeña. ¿La rata qué? ¿Puedes llamarme señora? La señora quiere llevarte a su casa para que trabajes como empleada. Sigo viendo acá, ¿no? Milagros. Ya te dije que no podemos seguir teniéndote en el convento. Estamos. ¿Empleada de qué, doña? Empleada doméstica. ¿Tus padres te dejarán? Soy guacha, doña. Disculpe, madre. Pero prefiero buscar por otro lado. No, pero ¿el qué? Esta chica es un tanto grosera. Pero señor... Sos huérfana, milagros. Huérfana. Guacha no es lo mismo, ¿no? Cambio el dolor. Cambio el dolor.